De pie, de pie, todos de pie. Esa es la posición, puente. 3, 2, 1, combate. Ahora sí. Vamos, chicas, a gatear un poquillo, un poquillo. Y aquí está Diana, Dianita Sánchez. Llegó la patrona, llegó Karen y llegó Michelle. Esta es la última competencia de la tarde. Aquí se vienen con todos. ¿Quién tocará primero la campana? ¿Será acaso Diana? ¡Campanazo! ¡Tocó la campana y sale Vincenzo! Hasta ahí nomás. Ahí quedó. A ver, a ver, a ver. Ahí quedó. Esta competencia se la lleva la Nación del Aire. Vamos con el turno de hombres. Turno de hombres. Vamos. Turno de hombres, chicos, prepárense, por favor. Colóquense su ubicación a punto de terminar la competencia del día. Mr. Pete, ¿se prepara para la Nación del Fuego? Vamos, vamos. Ahí está Zumba. Por la Nación del Aire. Está llegando Israel. Israel, el Baby Hugo y... Rick. Clyde, el tu vecino. Vamos, chicos, preparados. Vamos. Tres, dos, uno. Combate. Salen los cuatro. Ya están listos. Vamos, vamos. Vamos a ver. Aquí va a ser Dennis. Israel. Ya sin Israel, pero Fabio es impresionante. Parece que renunció Zumba y está peleando todavía. Vamos a ver, Israel. ¡Apana! Punto para la Nación del Aire. Oye, los dos puntos han sido para la Nación del Aire que parece ha fortalecido un turno más. Y tendremos un turno más en el caso de las mujeres. La chica, vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, Diana Sánchez, vamos, rápido. ¡Dianita! Por la Nación de... Tierra, aquí va. ¿Dandrín? ¿Dandrín? No, de la Tierra está Paloma. Ya está Paloma. Diana Sánchez por la Nación del Aire. Me parece que va a ser por la Nación del Fuego. Y en el caso del agua, ¿a quién le tocaría? ¿Qué pasa, Mario? ¿Por qué va a Diana dos veces? Si tienen otra competidora hábil. Bueno, elíjanlo ustedes, entonces, chicos. Vamos. Ah, va a ir este... Ah, va a ir, entonces, Carla. Carla, en vez de la chata de Diana, me dicen. Vamos. No puede repetir de esa manera. Tienen que rotar, tienen que rotar. Tienen que rotar. Si no tienen competidor, tienen que rotar. Paloma también. Creo que Paloma está haciendo todas las competencias del día. No, 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 no. ¿Es la primera vez que hay esta prueba? Muy bien, vamos entonces con... Paloma y Michelle han hecho los mismos turnos que yo, entonces, ¿por qué van a repetir? Yo también puedo repetir. A ver. No. Me dicen que todo juego. Acabo de salir también con Michelle, al costado mío. No. En el anterior, acabo de ir con Michelle. Esta es una competencia nueva, no es la de postas de afuera. No, no, no. Está diciendo que la soga fue... A ver, va Paloma. Con los nombres, Paloma Fiusa. Paloma. Carlita. Michelle. Macarena. Macarena, me dicen, Macarena. Macarena. Carla. Macarena. Y por el agua, le tocaría ir a Alejandra. ¿Puede salir? No, está... Si está agotada. No. No tiene la lesión. Muy bien, ya está. A sus posiciones. Va Alejandra. Ya está. Va Alejandra. Contamos. Tres. Vamos, chicas. Tres. Tres, dos, uno. Combate. Sale entonces, vamos a ver quién toca primero la campana. Vamos, Carla. Vamos, Alejandra y Paloma. Se define entre Paloma y Alejandra. Vamos a ver, Alejandra, la patrona. Paloma, la diosa. Y Paloma tiene la bandera entre sus manos. Vamos, va a descender Paloma, va a tocar la campana Palomita. Punto para la Nación de Tierra, celebra Paloma Fuse. Se preparan los hombres de las diferentes naciones. Por la Nación de Aire va Max. Y más. Y más. Y más. Nahuel. Nahuel por la Nación de Tierra. Vamos a ver. Y más. La Nación de Fuego, ¿quién va? Ejal. La Nación de Fuego va Ejal. Muy bien, Ejal se prepara entonces. Y por la Nación de Agua. ¿Qué pasó? No tiene competidores. ¿Cómo que no tiene competidores? ¿Cómo que no? Mario Hart, entonces. Vamos, tiene varios hombres en su relación. ¿Viste competidores? ¿Cómo está Craig? Al menos que pueda repetir Craig. Yo vengo del Cerrucho, estoy con el grafo destrozado. Fabio está destrozado de todo el día, está con la tendinitis. Bueno, Mario, en la que está compitiendo también viene el Cerrucho. Muy bien. A sus posiciones entonces. Si lo vas a competir tú, lamentablemente, la Nación de Agua pierde el punto. Muy bien. Vamos. Cuente cuando quiera, Mr. P. Tres, dos, uno, combate. La Nación de Agua desiste de colocar un competidor. Que está el lanzamiento de Chal para pelear palmo a palmo con Mario Iribarre. Muy rápido, Mario Iribarre. Chalca, Mario Iribarre. ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Punto para la Nación de la Tierra! La Nación de Agua no colocó competidor. Otro turno de mujeres, rápido, chicas, por favor. Darlene, por la Nación de Tierra. Y Ana, por la Nación de Aire, por la Nación de Fuego, va Michelle Zoyfer. ¿No va, Michelle? ¿Quién va? ¿Quién va? Macarena, tampoco. Bueno, desisten, al parecer serían dos. Y acá se definirían el punto de esta competencia. ¡Va a ser un duelo! Así es, porque la Nación de la Tierra han ganado dos turnos. La Nación del Aire, dos turnos. Ajá. Acá podría definirlo todo. Un mano a mano, mi querido Mr. P. Y se define el juego entre Darlene La Dulzura y Dianita Sánchez, la señora de los cielos, en 3, 2, 1. ¡Combate! Ahora sale Darlene bastante rápido. A ver, Dianita, empieza a correr sola, Diana. Y ahora empieza el ascenso en la soga. Ya está Diana al 50%. Ya está Diana al 65%. Se acerca al 80%. Ya va a tener la bandera entre sus manos, Diana. Y va a empezar un espectacular descenso. Miren ustedes. Impresionante. Con esa cara de furia. Con esa cara de combate. ¡Vamos juntos! ¡Juntos! Y la competencia es para la Nación del Aire. Celebra la Nación del Aire que, tras la incorporación de Carla, parece que está mejorando. Y ahora sí, quiero decirles lo siguiente.